Carajo, nunca hay señal en tu departamento. ¿Me prestas tu laptop? Sí, tómala. Ok, gracias. ¡Su puta madre! ¡Puta madre! ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¡Es un chingo de porno! ¿Y qué haces viendo mis cosas privadas? ¿Cómo que cosas privadas, Johnny? Todo estaba abierto. Literalmente tienes miles de archivos. Sí, pues se me olvidó borrar algunos. ¡Por Jesucristo! ¡Mira tu organización! Beso negro al derecho, también beso negro al revés. Sí, porque a veces me gusta ver la lengua girar al otro lado. ¡Estás enfermo! ¡Mira esto! ¡Viejas con pito! ¡No puede ser! ¡No es cierto! ¡Tengo una enfermedad! ¡Necesito ayuda! No existen las viejas con pito, solo los guayas con tetas. ¿No sabes qué alivio? ¡Ted! ¡Me da gusto que me descubrieras! ¡Quería que me descubrieras! Johnny, escúchame. Es una llamada de atención, ¿sí? Tienes que empezar a salir y conocer viejas, porque con esto te vas a volver puto. Está bien, está bien, bien, pero ya deja de ver eso, por favor. Johnny, en serio. La próxima chica que conozcas la vas a invitar a salir. Bien, ya está. Hecho. Muy bien. Deshagámonos de esto. ¿Qué? ¿De qué hablas? Solo borra los archivos. No, no, eso se puede recuperar. Hay que despedazar tu laptop con un martillo. ¿Qué? ¿Ya estás feliz? No, los circuitos se pueden reconstruir con un poco de trabajo, a sepultarla en la bahía. No, ya está feliz. No, ya está. No, ya está. Gracias.